¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Cirilo? ¿A trabajar? Sí, maestro. Pablo, no estires tanto el cuello que puedes convertirte en una jirafa. Yo nunca le he copiado un compañero. María Joaquina tampoco. Nadie te ha pedido tu opinión. Tengo que hablar unas palabras con sus alumnos, señorita Jimena. Sí, señora. Dispone usted de ellos. Síntense y cierren sus cuadernos. Cierren sus cuadernos y pongan atención. Jaime Palillo. Niños, la señorita Jimena les habrá explicado cómo van a promediarse los exámenes para saber qué alumnos pasarán de grado y quiénes no. Lo saben, no es cierto. ¡Sí, señora! No hace falta que griten. Los escucho perfectamente. No soy sorda. Punto número uno. El promedio de sus tareas. Punto número dos. El examen que les ponga la señorita Jimena. Y punto número tres. El examen que voy a ponerles yo. ¿Qué quieres, Jorge? Decirle que para todos nosotros. Será un orgullo y un honor que usted nos examine. Gracias, Jorgito. No esperaba menos de ti. ¿Y a ti qué se te ofrece, Jaime Palillo? Maestra, este... ¿Cuándo va a tener escrito los temas de los exámenes? ¿Por qué me lo preguntas? Sana curiosidad de buen alumno. Hay que tener valor para decir eso. Si Jaime es un buen alumno, yo soy caperucita roja. ¡Basta, niños! ¡Basta ya! Jaime Palillo. No tiene por qué interesarte cuando prepararé los temas. Eso es asunto mío. Sí, señora. Creo que todo ha quedado bien claro. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Qué quieres, Marcelina? Los temas que nos va a poner son algunos de los que hemos estudiado durante el año. ¿Algunos? No. ¡Todos! ¡Absolutamente todos! ¡Ay, Diosito santo! El susto me voy a volver loquita. ¿Todo, señora? ¿Es mucho? Ni mucho ni poco. Lo justo. Y sépan una cosa. Yo no soy amiga de la tolerancia. Calificaré los exámenes con estricta justicia. El que estudie, pasará. Y el que no estudie, no pasará. ¿Cuando Cirilo se entere de este milagro? No. A Cirilo por el momento debemos ocultarle que nos sacamos el premio gordo de la lotería. Una alegría tan grande. ¿Cómo vas a ocultársela? Luego lo sabrá. Hay que ocultársela ahora en este momento. ¿Pero por qué? Tengo una idea. ¿Qué idea? ¿Te acuerdas del coche negro? ¿Me recuerdan? Soy aquel duende que les había hecho una promesa. Ese duende que a menudo aparece en la vida de algunos mortales. Y que esta vez apareció en el camino del padre de Cirilo. Un carpintero convertido, gracias a mí, en un caballero acaudalado. Que ahora podrá darse todos los gustos y hacer realidad el sueño de Cirilo. Que parecía imposible. ¿Qué quieres, Mario? ¿Usted no puede hacer algo, maestra? ¿Hacer qué? Algo para que la señora directora no haga esa barbaridad. Que a barrios de nosotros nos dejará plantados otro año en la misma banca. Que no nos ponga todos los temas. Es una resolución de la señora directora. Nada puedo hacer contra ella. ¿Qué quieres, María Joaquina? Hay una manera muy fácil de prepararse para ese examen. Quisiera conocerla porque me hierve la cabeza. Todo lo que hemos estudiado durante el año lo tenemos escrito en nuestros cuadernos de clase. Yo me lo sé de memoria. Claro, porque eres más inteligente que muchos. Más inteligente que todos. Jorge, no seas validoso. Entonces, si uno repasa los cuadernos de punta a punta, no habrá manera de equivocarse. Es fácil. María Joaquina tiene razón. Es cuestión solamente de repasar los cuadernos y todo se te queda adentro. Laura. ¿Qué? Hazte una torta con los cuadernos, te los comes y todo te queda adentro. Ya, Pablo. Niños, continúen trabajando. Y recuerden lo que les dijo María Joaquina. Es la manera más inteligente de afrontar el examen. Eso no tiene ningún chiste, porque ella tiene la memoria de un elefante. María Joaquina tiene la memoria de un elefante. Y tú tienes el cuerpo. Y también tengo la trupe de un elefante. Y con esa trupe te daré un tontazo. Niños, ¿qué manera de comportarse es esa? Maestra, es que Pablo siempre está comparándome con algún animal. Pues, ¿qué esperabas? ¿Que te comparara con una florecita del campo? Ay, ay, ay. Ya, ¿qué están buscando? ¿Que los castigue a todos? A trabajar. ¿Vas a cobrar el billete? Para luego es tarde, mi negra. Cuidado, no vayan a robártelo. Imposible, porque iré con la mano así. Mi tapa que no me lo roben y mi tapa que no se me salga el corazón. Toma, llévate la maleta. ¿Para qué? Pues, para meter el dinero. Belén, ¿qué poco entiendes estas cosas? En la lotería me darán un cheque. Y luego con ese cheque abriré una cuenta en el banco. Y de ahí, iremos retirando el dinero para comprarnos un montón de cosas. Entre ellas, el sueño más grande de nuestro hijo. Felicidades. Felicidades. Ay, Rico. Si vieras, Laurita, ¿qué coche más bonito vi? Se parece mucho al de Jorge, pero según Jaime, este es más bonito. ¿Y te gustaría tenerlo? Me encantaría, pero sé que haces un sueño. Me gustaría tenerlo para conquistar a María Joaquina y sacarle pasear en él conmigo. Sí, tú tienes cosas mucho más hermosas que un coche para conquistar a una niña. Si María Joaquina no ve tus cualidades, es porque estás ciega. Pero está rete bonita, ¿verdad? Ay, Siri, qué tontamente romántico eres. Oye, Siri, ¿escuchas algo? Tengo unos niños cantando. Y nosotros deberíamos estar con ellos. Se nos fue el tiempo en el chisme. ¡Tú refresco, Laurita! ¿Estás tan preocupada como yo, Susana? ¿Te refieres al examen que la señora Horraca les hará a los niños? Sí, de eso hablo. Este es el primer año que he estado a cargo de un grupo. Primero como maestra suplente tuya, luego haciendo otras suplencias o ayudando a René. Bueno, y esto me ha permitido conocer casi a todos los alumnos. Sin embargo, con los tuyos me sucede algo muy especial. ¿A qué te refieres? Desde el primer momento aprendí a quererlos, a sufrir con sus penas y alegrarme con sus momentos felices. Lo mismo me sucedió a mí. Imagínate si no me va a preocupar que después de tanta unión y tanto cariño, uno o varios de ellos no pasen de grado. No, Jimena. Yo no sería capaz de hacerle eso a ninguno de mis alumnos. Yo tampoco. Ya sé, siempre hay algunos que estudiaron mal o que no cumplieron y que merecen repetir. Pero es bonito apoyar a los débiles para que se levanten. ¡Ay! Y con esos exámenes tan insólitos que ha resuelto hacer la directora, tengo miedo, Jimena. Mucho miedo. Yo también. ¿Hay muchos alumnos en la cuerda floja? Tres niños y una niña. Laura, Jaime, Pablo, Mario y tal vez Cirilo. Señorita Jimena, la buscan. ¿Quién, Fermín? El padre del alumno, Jaime Paricho. Hablando del rey de Roma y su padre que se asoma. Permiso. Sí, pásale, Jimena. Ay, Fermín. Parece que todo en esta escuela se está haciendo más difícil. Ajá. Y me lo dice usted a mí. Ay, señorita Susana. Buenas tardes, señorita Jimena. Buenas tardes, señor Palina. Usted se preguntará, ¿este ropero para qué viene a colmarme la paciencia, no? No, señor Palillo. Yo siempre recibo con agrado a los padres de mis alumnos. Vine porque tengo una preocupación que me carcome el alma. ¿Preocupación? Una preocupación que cabe en una sola pregunta. ¿Pasará mi hijo de grado? Mire, señor Palillo. Sea sincera, maestra. No me tenga lástima. Si tiene que darme con el hacha, déme el hachazo. ¡Démelo! Señor, yo no puedo adelantarme al resultado de los exámenes. Jaime puede salir bien como puede salir mal. Pero en los últimos meses, ¿el Jimmy ha mejorado algo como alumno? No diga que sí, nada más para consolarme. ¡Deme con el hacha! ¡Deme el hachazo! Señor, Jaime ha experimentado una leve mejoría últimamente. Pero las actuales circunstancias nos obligan a ser prudentes. Usted dice las actuales circunstancias porque esta vez el examen principal lo va a poner la hurraca. ¿Quiero decirle, señora directora? No se lo puedo ocultar, señor Palillo. Si el resultado de los exámenes dependiera exclusivamente de mí, otras serían las condiciones. Pero así están las cosas. Difíciles, ¿verdad? Ya que usted lo dice, sí. Muy difíciles, señor Palillo. ¿Azúcar? Sí, un poco, por favor, maestra. Así que la cosa está color de hormiga para Jaime. Confiemos en que pase el examen de la señora hurraca. Es que además hay que ver otra cosa, maestra. ¿Qué, señor Palillo? Pues que mi hijo ya le debe muchas a la directora. Soltó los ratones. Le puso el huevo en el asiento. Se puso furiosa porque le hicieron una fiesta de despedida cuando ella la corrió. Seguro que se venga de él. La señora directora es incapaz de algo tan mezquino como vengarse de Jaime por medio de los exámenes. Puedo asegurarle que procederá con estricta justicia. Maestra, si ya conocemos su justicia, está hecha con patadas, con latigazos. Señor Palillo. Perdóneme, pero pienso en ese dichoso examen y siento como si me dieran una trompada en el estómago con sudor frío y todo. Dígame, maestra, ¿qué consejos puede darme? Los consejos elementales, señor Palillo. Que Jaime se olvide por el momento de las diversiones. Claro, sobre todo del fútbol y de su palomilla de cuates. Por favor, que busque sus cuadernos usados durante el año y los repase uno por uno. De lo que tiene escrito en sus cuadernos surgirán los temas del examen que les hará la señora directora. Ya sonó la campaña y le estoy robando su tiempo. Mi tiempo está siempre a disposición de los padres de mis alumnos. Buenas tardes, señor Palillo. Pues buenas tardes, señorita Jimena. Y trate de ayudar a su hijo. Para mí eso es lo más importante en la vida, ayudar a mi hijo. Con permiso, maestra. Es maravilloso cuando las preocupaciones de los hijos son las preocupaciones de los padres. Coquero llegó, oígame, señor Coquero. Ven, dame un coquito de agua de esos que están fresques, sí. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Quiere que volvamos a bailar, miegra? Ay, no, José, por Dios, no, no. Me dejaste con los huesos adoloridos. ¿Cobraste el cheque de la lotería? Y enseguida abriré una cuenta en el banco y podré retirar dinero cuando quiera. Fíjate. ¿Qué se hizo? Mi chequera. La primera que tengo en mi vida. ¿Y cómo se usa? Dame un lápiz. Ah. Mira, si quieres un millón de pesos, escribes en un cheque. ¡Un millón de pesos! Firmas. Lo cortas, vas al banco y te dan el millón de pesos. ¿Así nada más? Qué fácil, parece todo. Pero si no, no debes hacerlo. ¿Y hasta cuándo se lo dirás? Hasta que le haya comprado ese coche negro, que es lo que más desea en el mundo. Hasta que le haya comprado ese coche negro, que es lo que más desea en el mundo. Hasta que le haya comprado ese coche negro, que es lo que más desea en el mundo. ¡Adiós! ¡Gracias!